Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Como hemos visto a lo largo de estos días los compañeros del Imam Hussein fueron cayendo uno a uno en las arenas de Kárbara Ya no quedaba nadie para defenderlo excepto él mismo y sus propios hijos sus sobrinos, niños aún Hoy vamos a ver la cuestión de Ali Akbar el hijo mayor del Imam Hussein llamado Ali que tuvo tres hijos, llamado Ali Ali Akbar, Ali Ausat y Ali Asbar del que vamos a hablar en próximas sesiones, Inshallah Recordamos siempre el hadith que el profeta dijo Dejo entre vosotros las joyas El libro de Allah y mi descendencia Estarán juntos hasta volver a mí en el día del juicio Guay de cómo los van a tratar Cuídenlos Al ver a su hijo ir hacia el campo de batalla el Imam Hussein a.s. Dicu, Allahumma اشهد على هؤلاء القوم Qad baraz e le yihim gula'an de este joven que se dirige a combatir contra esta gente impía, este joven que es el más parecido al mensajero de Allah, al profeta de Dios, en constitución física, en ética, en moral, en virtudes, a punto tal que cada vez que deseábamos ver al mensajero de Allah una vez de muerto él, mirábamos a Ali Akbar y decíamos, aquí está Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Por eso Imam Sadeq, según relata Muhammad al-Sumali, el Imam Sadeq alaihi wa sallam dijo que el Imam Sadeq saludó a Ali Akbar en una ziara, en una súplica de saludación y le dijo, sallallahu alaihi wa ala'itratek, lo saludó con el mensajero que saludamos al profeta de Allah, que Allah te bendiga a ti y a tu descendencia, es decir, este hombre, este joven, personificaba todo él en cuerpo, en alma, era lo mismo que el profeta, alcanzó prácticamente ese rango con el martirio. E Imam Hussein, antes de desarrollar un poco la historia de Ali Akbar, Imam Hussein alaihi wa sallam, cuando vio que Omar ibn Sa'ad, sobre él sea la maldición de Allah, el general del ejército de Yazid, había matado a Ali Akbar, le echó la siguiente maldición, sí, sí, así como Jesús maldijo en alguna vez, es muy difícil que un profeta maldiga, que un imán maldiga, pero el imán Hussein maldijo a Omar ibn Sa'ad como Jesús maldijo en la Iglesia, que Dios acabe contigo y con tu descendencia, Amado y no te otorgue sus bendiciones en esta vida que te someta a una autoridad que, después de mí termine cortándote el cuello en tu misma cama igual que tú acabaste con mi descendencia y sin respetar nuestra cercanía al mensajero de Dios por supuesto esta maldición se vio cumplida, ¿no es cierto? en la obra Rawatullah Dab Rawatullah Dab se recoge que cuando el noble Ali Akbar, alayhi salam vio que su padre había quedado solo y ya no tenía prácticamente a quien acudir para combatir contra el enemigo se presentó ante el imam Hussein Ali Akbar y le dijo, padre ha llegado mi hora por favor dame el permiso para entrar en batalla volvemos otra vez a la ética, a la moral pedían permiso esto es como Ibrahim pidiendo permiso de Ismael para hacer el sacrificio e Ismael consolando a su padre oh padre haz lo que te fue ordenado hacer somos creyentes en Dios, a él nos sometemos imam Hussein sabía lo que iba a suceder y tomó a Ali Akbar en brazos y juntos lloraron imam Hussein le olía como se huele una flor entonces fue el propio imam Hussein el que ató a la cintura de Ali Akbar un cinturón que había pertenecido a la vida de los creyentes y le dio su silla de montar especial la que tenía para sí mismo y la puso solo en la cabalgadura de Ali Akbar alayhi s-salam cuando estaba a punto de dirigirse hacia la batalla las mujeres de la familia del profeta su tía Zayna sus hermanas sus primas todas comenzaron a rodear el caballo y la cabalgadura para evitar que Ali vaya a la batalla ellas gritaban y le decían el que había pertenecido a la batalla y la que había pertenecido a la batalla y la que había pertenecido a la batalla o Ali ten misericordia de nuestro sufrimiento por qué tanta prisa que te apura ir al encuentro de la muerte sabes que bien sabes bien que no podremos soportar que nos abandones las mujeres del campamento se arrojaron sobre él le quitaron el turbante sus hermanas le quitaron las bridas y lo bajaron del caballo le impedían acudir al campo de batalla tegayr haalul husin tegayr haalul husin bichaythu aishrafa ala almor woslachab nisaihi wawiyyalihi dana woslachab nisaihi wawiyyalih dana fainnehu mamsoosun fiillah wamakdolun fi sabyel la abu abdullal hausin alayhi salaam se sentía morir ante la actitud de su familia sabiendo que su hijo marchaba hacia la muerte pero con determinación en voz alta ordenó oh mujeres y miembros de mi casa dejad de partir el aliyakbar va inmerso en la esencia divina a morir mártir por la causa de dios mansoosun y es la misma palabra que utilizó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wawiyyalihi wa sallam para definir al emir de los creyentes a Ali y a sus enemigos les dijo la tasubu aliyan fa innahu mansoosun fi zatillah no insultéis no molestéis no os opongáis a Ali porque él va inmerso en la esencia divina uno de los historiadores más grandes de Karbala el jefe afro sustari dice en su compendio sobre Asura el imam el hussein ante la tragedia del noble Ali Akbar se sintió morir en tres momentos el primer momento cuando vio que su hijo Ali Akbar estaba listo para entrar en combate cuando le puso la armadura le dio la silla de montar el segundo momento cuando Ali Akbar abandona el campo de batalla y vuelve hacia su padre le dice padre la sed me está matando no son los enemigos no hay alma y el tercer momento cuando Ali Akbar cayó de su caballo y con el último aliento de vida llamó a su padre diciendo ya abatá ya abatá ya abatá papito oh padre mío oh padre mío la sed me está matando Llanomli sakinatil kubur'a alayhiha salamu allaheikru Lema sami'a mi sotahu sotu wladihi nazartu ilayhi Faraeituhu qad ashrafa ala almor Wajna hu'da duranika almuhtabar Wajna hu'da duranika almuhtabar Wazah min vasatil khima Wadhi, wadhi, wadhi Qatallahu qawman qatalluk Al escuchar el pedido de auxilio de su hijo Sakina relata que cuando Ali Albar dijo esas palabras Miré el rostro de mi padre Y dice, cuando mi padre escuchó la voz de su hijo llamándole Miré a mi padre y le vi al borde de la muerte por la angustia que sentía Sus ojos estaban desorbitados Parecían los de un moribundo Miraba a todos lados de las tiendas desconcertado Y parecía que su alma iba a escapar de su cuerpo En medio de la tienda gritó Hijo mío, que Dios aniquila a la gente que te han matado El Cheikh el Mufid Relata a los siguientes Cuando Abba Abdallah gritó de esta manera También dijo Oh hijo querido, oh hijo querido, ojalá hubiera estado yo ciego antes de ver esto. Y Zeynab dijo la misma frase. Al escuchar a Zeynab lamentarse, todas las mujeres del campamento comenzaron a elevar sus voces en señal de duelo. Pero Zeynab dijo, tranquilas, todavía, pero el imán Pesay, perdón, dijo, tranquilas, todavía falta mucho y habrá mucho para llorar. Así fue como Ali Akbar había ido a la batalla. Después de combatir un tiempo, regresó hacia las tiendas junto a su padre con numerosas heridas. La sangre escapaba de su bendito cuerpo. Por esa razón y debido al duro combate que había librado y al mucho calor, padecía una sed abrasadora. Dije yendo a su padre normalmente el yifo al atos, Qad qateleni, vết, y el chaldee, ehdani, fahal, ilá sherva temen al mago. Fahal ilá sherva temen al mago. Acaso Padre, no hay un poco de agua que me dé fuerza para seguir combatiendo, la sed me está matando, quiero combatir contra el enemigo. Esta petición no era algo fuera de lugar, pues se basaba en un comportamiento anterior similar de los compañeros del imán Hussein y que había visto reflejado el propio Ali Akbar en sus parientes cercanos antes de ir a la batalla. Uno de los que relata lo acontecido en Karbala, dice, vi cuando Ali ibn Hussein le pidió a su padre uvas, fuera de la temporada de las uvas, el hombre que relata este hadith no estaba en Karbala, relata de Zayn al-Abidin. Dice, yo vi cuando el imán Hussein el-Abidin en vida le pidió al imán Hussein uvas y no era la temporada de las uvas. Y el imán Hussein golpeó con su mano una palmera que se llenó de dátiles y aparecieron uvas y aparecieron frutas y dijo, ma'inda Allah li'aulia'ihi akbar. Esto no es maravilloso, esto no es maravilloso, lo que Dios tiene reservado para sus amigos es más grande todavía. El imán Hussein a.s. vio que su hijo pedía agua y no podía darle porque no tenía ni una gota de agua. Que dilo lo que es para mí. y para el profeta y para el imam Ali escuchar que pides ayuda y no podemos brindarte entonces cuando lo tuvo cerca que había vuelto de la batalla buscando agua para volver a combatir el imam Huseid le ordenó a su hijo que sacara la lengua y puso solo la lengua de su hijo Ali Akbar la suya depositando la poca saliva a la poca humedad que tenía en su boca para que su hijo tuviese fuerza le dijo hijo esto es poco pero sé que no caerá la noche para ti antes de que sea el mensajero de Allah quien te dé de beber de la fuente del faraíso así fue entonces como Ali Akbar regresó a la batalla en la obra en la historia de Tobare ese gran historiador se recoge lo siguiente Murrah el-Munql dijo que los pecados de los árabes caigan sobre mí si no le mato es decir uno de los comandantes del ejército de Yazid al ver a Ali Akbar en esa situación de debilidad dijo que los pecados de los árabes caigan sobre mí si no le mato cargó contra Ali Akbar lo golpeó con su espada en medio de la cabeza y la misma comenzó a fluir sangre y sangre sangre tal es la debilidad que tenía Ali Akbar tanta la sangre que fluía por su cabeza que quedó tirado sobre la cabeza del caballo y la sangre nubló su vista y sin advertirlo queriendo buscar ayuda en vez de dirigir su caballo hacia la tienda de su padre lo dirigió por error hacia la tienda del ejército enemigo y como dicen los nadradores lo cortaron con sus espadas pedazo a pedazo al llegar al campamento enemigo Ali Akbar cayó de su silla y comprendió que estaba muriendo debido a las salidas pero con el último suspiro que tenía gritó para que su padre escuche Oh Padre Padre mira he aquí conmigo el mensajero de Allah Oh Padre mío he aquí a tu abuelo el mensajero de Allah que ha venido para darme de beber de la fuente del paraíso una bebida después de la cual no habré de tener nunca sed pero no se me oyó la boca apúrate padre ven al campo de batalla porque estoy viendo que hay una copa preparada para ti para que la bebas y jamás tengas que probar la sed el seyde en Paus relata fue el Hussein hasta el cuerpo de su hijo se sentó junto a Ali Akbar puso su cabeza junto a la de él diciendo que Dios mate que aniquila que aniquila a la gente que te mataron que afrenta que atrevimiento contra Dios y que falta de respeto ante la santidad del mensajero de Allah Ya Ali Akbar después de tu pérdida el mundo para mí no vale nada que aniquila que aniquila el imam del Hussain dice vi aparecer rápidamente una mujer con un brillo tal en su rostro que parecía el sol naciente y ella decía oh amado mío oh fruto de mi corazón oh luz de mis ojos entonces el imam el Hussain se dio cuenta que era su hermana reina del cubra la que había ido a socorrerlo y a su hijo entonces la historia es mucho más larga todavía una de las hijas del imam el Hussain alayhi salam pasado un tiempo unas horas después de la batalla y la muerte de Ali Akbar vio la preocupación en el rostro de su padre dijo padre veo a todos afligidos pero mi alegría y la felicidad de mi corazón están en Ali Akbar ¿dónde está padre? quiero verlo para sosegarme y el imam Hussain alayhi salam le dijo oh amada de mi corazón le han matado y fue allí donde el Hussain rompió el llanto y hasta ese día y hasta ese día si bien lo habían visto afligido jamás le habían escuchado llorar que Allah magnifique vuestra recompensa por el Hussain wallah y mi mano sobre el Qur'an yo escuchaba de chico a mi amado tío y el schich Yusuf rahmatullahi y alayhi messie yam hsain ويل من العين ما بكت على الحسين ويل من العين ما بكت على الحسين ويل الأخر que nunca جلو por الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته